Yo llego, uy, yo llego más de, tengo 83, yo estoy, yo siento pan como desde la edad de, más como más de 70 años. Me levanto a las, dos veces a las 12 de la noche, como una de la mañana, o cuando no tengo que ser harto, harto, me levanto para las 3. Y trabajo todo el día, prendo el lecho, prendo el horno y ahí sí mojo el pan, lo escurro bien la cuajada y ahí sí echo a moler en el motor para poder hacer, amasar el pan en la mesa para echarlo ya al horno. Y voy haciendo, voy moliendo y voy haciendo y voy horneando, yo hago todo a la vez. Diariamente hago más de, eso sí, hace más de mil panes, más de mil panes diarios. De ese gusto me lo dio mi madre y nos enseñó desde muy chiquitos a hacer el pan. Yo hago garguitas, hago arepas de pelado, hago de todo lo que se me encargue, todo. Yo he enviado para Dubái, para Estados Unidos, a Bolivia. Así mismo las cosas buenas la gente lo busca uno. Me dicen que los enseñe, pero yo no tengo paciencia ya para enseñarles porque no aprendí. Yo hago tránsito de la cédula amarilla a la cédula digital. Yo soy parte de la cédula digital y tú. Somos la registraduría del siglo XXI.